Con el permiso del diputado presidente y de los integrantes de la mesa directiva, a los mexicanos la impunidad no sólo nos indigna, sino que nos desafía. La corrupción no sólo nos repugna, sino que nos afronta y nos demanda una respuesta contundente por parte de la sociedad y de las instituciones. Esta respuesta se vuelve incluso más urgente cuando consideramos que, de acuerdo a los diversos cálculos, la corrupción le cuesta a México casi 350 mil millones de pesos al año. A esta cifra monumental se suma el costo social e institucional, que es verdaderamente incalculable y que lo pagamos todos los días, todos los mexicanos, con el flagelo de la incertidumbre y de la impunidad, que erosiona nuestra seguridad e incluso la propia vigencia de nuestro Estado de Derecho. Hay que decirlo muy claro, estamos hartos de la impunidad, estamos hartos de que los corruptos logren salirse con la suya y que la corrupción se mantenga como una parte cotidiana de nuestra vida diaria. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, que fue elaborado por Transparencia Internacional, México está entre los 55 países donde se percibe mayor nivel de corrupción, a nivel, por ejemplo, de países como Honduras, Moldova y Sierra Leona. Por otra parte, a nivel estatal, tenemos también algunos datos alentadores, como los de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el INEGI, en la que Guanajuato aparece como el cuarto Estado, donde los ciudadanos reportan menos conocimiento o contacto con actos de corrupción en trámites gubernamentales. Pero aún así, sabemos que incluso en nuestro Estado tenemos aún mucho que podemos mejorar. Son datos incómodos, sin lugar a dudas, pero importantes ante esta realidad que nos indigna. Y en Guanajuato debemos responder con acciones concretas y muy contundentes, desde las leyes, desde todos los espacios de la vida institucional y desde la sociedad, para desterrar de nuestro entorno los vicios, las malas costumbres y las malas mañas que tanto han afectado a nuestro país. En ese contexto, es fundamental que la lucha frontal contra la corrupción se libre también en el escenario de las leyes. Necesitamos que nuestra legislación incluya mecanismos de supervisión, de transparencia y de sanción, que sean modernos y efectivos, que tengan las armas jurídicas para actuar, previniendo y castigando todos los actos de corrupción. Con este objetivo, durante los últimos meses en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, hemos estado trabajando un proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y que expide la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción para Guanajuato. La meta es que por medio de esta ley establezcamos las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades para generar políticas públicas integrales en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate frontal a la corrupción. Por supuesto, creemos que es indispensable contar con una ley como esta, que permita regular la organización y el funcionamiento de nuestro sistema estatal anticorrupción. Si me lo permiten, la expresión que yo uso para referirme a esta ley es que estamos o que contamos hoy o estaremos contando hoy después de su aprobación con la columna vertebral de nuestro sistema, las raíces que le van a dar vida al sistema anticorrupción en Guanajuato. Además, esta nueva ley que estaremos aprobando, este dictamen que estaremos aprobando, lo que busca también es darle elementos tanto al Comité Coordinador como al Comité de Participación Ciudadana para requerir información de los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal de prevención y atención a los actos de corrupción y determinar e instrumentar los principios para la coordinación entre las autoridades responsables de la fiscalización, control y prevención de hechos de corrupción, entre otras. Estamos convencidos de que cada voto a favor de cada uno de nosotros será un voto de confianza, un voto de fortaleza y que servirá para la transformación de nuestras leyes e instituciones. Los ciudadanos guanajuatenses demandan de este Congreso una respuesta efectiva y contundente al desafío de la corrupción. Aquí tenemos esta respuesta, esta ley que estaremos votando el día de hoy es la respuesta que esperan los ciudadanos de Guanajuato al combate contra la corrupción. Les pido, compañeras y compañeros diputados, por ello su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto.